La 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 y así no se va a poder Que buena vaina cuñao yo que no ando de parranda y el arpa que me ha llamado Y el arpa que me ha llamado tampoco ando en bebedera pero me huele a nizao Y eso es como que una avispa la torien con el melao La torien con el melao y ahí estos dos ingredientes por ahí nos vamos pegados Agiles de pajarillo que tengo el frasco agarrado Tengo el frasco agarrado y los versos en la mente como un cañota poniado Yo necesito soltarlo si no me muero estrellado Si no me muero estrellado A mi mente lo presente que baile el que no ha bailado Y aquel que quiera escuchar que ponga el oído afinal Ponga el oído afinal Pa' que escuche unos achatos del guerrero emparranda Un achato del llano criollo que me formó a requinta Que me formó a requinta Ya no puro y bendecido por Dios Padre con agrao Pa' ser hijo de este llano hay que nacer en bragueta No hay que nacer en bragueta Pregando desde pequeño con animales más criados Ayer pingo muere fama casi sin haber llorado Y el que se salva seguro se anda por ahí rezagado Con el rabo entre las piernas como perro regañado A mejor dicho hermanito comiendo de lo sobrao Mi abuelo si me decía carajo hay que anda avispao Cuando coma donde hay mucho mientras mastique un bocado Dos tenga uno en cada mano y tenga el ojo clavao En el que piensa agarrar una vez que haya tragao Al enemigo bellaco téngalo bien vigilado No le de lao del cuchillo ni ande con el apareado Su arma con un ojo abierto y con el otro cerrado Nunca vaya ni regrese siempre por el mismo lado El que usa la misma ruta lo mata un fácil velado No pasa por palo gacho y jure que ha sido trampeado También me decía el viejito pa' que tuviera cuidado Que el perro más peligroso es el que muerde callao Porque el que ladra no muerde y si muerde es pellizcao Hay que aprender de los viejos por algo a viejo han llegado Que el que no agarro consejos temprano lo han sepultado Por eso llevo mi viaje tranquilo y despreocupado Sin hacerle un mal a nadie la vida así me ha enseñado Oroco no me abandone que suene el gol de un tramado Y ustedes los parranderos disfruten en pochichao No se vayan pa' que vean un santo bien alumbrado Pues ya que me entusiasmaron voy a seguir entusiasmado Hablándoles de mi llanto donde soy nacido y criado DJ Willy, el general de las mezclas llaneras Y la competencia Que empiece a copiar Arpa que me rinde el sueño Que buena vaina carajo Perdónenme la expresión que el pensamiento me trajo Pero es que hablar refinado me cuesta mucho trabajo Será porque soy más criollo Verdad familia que se hincho artesón y cuajo El que se crió con topocho y carne seca en tazajo Y el que por lo venerito me descubren cuando viajo Hoy traigo pa' la conversa un asunto camarita Que me tiene cabivajo La cantiera andaba en la vida volando de rama en gajo Cantando y picando fruta lo mismo que un arrendado Anduve por todo el jazz Nos arrienda suelta como potro sin atajo Pero el tiempo va frenando poco a poco al de parpajo Y eso para un parrandero sí que es un golpe muy bajo Música Cuando al potro del recuerdo Le abro puertas falsas y rejas Me llegan las añoranzas como a ponerme las quejas Que por qué hoy no ponen bailes criollos con buenas parejas Que después que uno se iba El pujío de los bordones le runruñaba en la oreja Ahí es cuando uno se pone que lo que habla lo acoteja Con la imagen de una dama metida entre ceja y ceja Verdad familia hay uno cuando hasta muchacho Que le menean el cemento, se le dislocan las tejas Se pone cerco y no entiende más torcido que una torreja Pareciera que el cerebro de lejos es por la molleja Yo menos mal con el tiempo recogí mis fundamentos Todos en una bandeja Hoy vivo de los recuerdos con mis hijos y mi vieja Trabajando sin descanso como el bachaco y la veja Trabajando sin descanso como el bachaco y la veja Fuerza mi tierra amada me paro un rato en el puente A contemplar la belleza y a darle gracias al señor omnipotente Primero por estar vivo y permitirme regresar frecuentemente Al suelo de mi niñez, tanto recuerdo vigente Segundo porque allí vive mi noviecita de siempre La que me recibe amable sin un reproche cariñosita y sonriente La misma que sin reserva me da su amor en torrente Así como el río Arauca cuando llega a la creciente Ella es una llanerita tierna y bonita como mi llano caliente Que le robo la hermosura a la llanura junto a las flores silvestres Como hago para no amarlas Y tiene todo lo que el alma me estremece Buen cuerpo, linda mirada, un encanto que enudece Y unos labios que atén juego con el marfil de sus dientes Cuando tengo que marcharme de mi pueblito La añoro insistentemente Y el ángel de la guarura le hago su frica ferviente Para que nunca me olvide a mi noviecita de siempre DJ Willy, el original Muchachita de mi vida, cariño de mis tormentos Necesito que me escuches por lo menos un momento Y de paso me perdonas mi alocado atrevimiento Pero escúchame mamita, por favor te lo agradezco Es que tengo que expresarte todo lo que por ti siento Es un diluvio de amor que me inunda por completo Buscándote andaba loco, gracias a Dios que te encuentro De no haberte conseguido, mañana amanecía muerto La primera vez, cariño, te miré y me paré en seco Te contemplé largamente sin salir de mi embelezo Sentí una espina de amor taladrándome por dentro Que quedó curucuteando los cajones de mi pecho Te juro que desde entonces largué mi cruel cargamento Que me hacía vivir de arrastra con el corazón desecho Me bebía trucun, trucun, los pesares y tormentos Y erramochaba el guayabo con el filo del despecho Así traje inaberrante por ahí medio tatareto Dejando hilachos de vida botados en el desierto Pero ya en un garabato colgué mis remordimientos Para que se los carcoman las polillas del silencio ¿Quieres estas mezclas? Comunícate ya con el DJ Willy 0414-555-1782 Aquí me llego diciembre Plantado en esta rocola Con una enorme tristeza Y rascado de perinola En el campo donde vivo Escuche primo Se quedó la casa sola Te lo digo porque antier Se despidió mi mujer No dejó ni una perola Como se llevó la plata Me vine pa'l pueblo en cola Porque ayer casi me matan Los cantos de una soy sola Un pájaro amigo mío Que canta tan afligido A cualquiera descontrola Menos mal que hace tres meses Como por cosas de Dios Me habían robado la pistola Márqueme otro pasajito Traiga mi chef por gantola Como pa' bañar un caballo No vaya a botar la bola No se pare por dinero Yo le empeño mi sombrero Que tiene buena vitola Y si no queda conforme Palabra de hombre Y tal cual soy la bandola El que va a caer por Dios santo En los ecos se resbala Yo que soy hombre del campo Que trabajo en gran escala Cerquita del camoruco Vivo solo en el conuco Tirando machata y pala Yo creo que será por eso Que donde existe progreso Viene la envidia y se instala Que mala suerte la mía Compa y que suerte pa' mala Mi tristeza de sombrina Yo no se quien se la cala Lo que no sirve en la vida Verdad familia Lo que mas se me iguala Como me ven por la calle Un poco sucio Todo el mundo me señala El 24 en la noche Yo no me arrimo a la sala Con esta mudita ropa Que no se ve de lo rala Mejor me marcho solito A cantar este disquito Pa' no meterme una bala Me voy cantando por ahí Taralalalai Taralalalai Diciembre cuando te vayas Espero que te contuelas del dolor que me atarraya y de noche me desvela Mándame una costillita que alcance pa' una sopita o aunque sea una chocosuela No permita que en mi casa se apague la última brasa que me produce candela Por vida tuya diciembre, alúmbrame con tu vela El camino de mi vida, triste como una novela Amala ya una platica, no importa que sea poquita pa' comprarme un piazo de tela Y no pasa el 31 a mi balecito con la mismita branela Repárame a un muchaíto pa' zumbárselo a la abuela Y el año que se aproxima, venga pintado de acuarela Pa' recordarte bonito como mi mes favorito Diciéndole a Venezuela Que Dios me la tenga intacta y que no hay mejor hallaca que la que hacía mi abuela DJ Willy, una marca